Cuando la luna Me fui caleña de tus encantos Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Caleñita mía Enamorando, enamorando El valle entero nos vio juntitos Embelezados, embelezados Luna y Lucero nos contemplaban Enamorados, enamorados Todo empezó sin querer queriendo ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? De tus amores que de caleña Aprisionado, aprisionado Aprisionado, aprisionado Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Enamorando, enamorando Me fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Caleña de tus encantos Enamorando, enamorando